Bien, vamos a salir un momento de la coyuntura política. Estamos en compañía del congresista Santiago Castañadí, representante de Perú Posible, integrante de la Comisión de Constitución del Parlamento, por un tema absolutamente personal que en realidad pertenece a su vida privada, no a su actividad pública, pero que yo creo que es importante aclarar por varias razones. Acaso la primera de ellas es que es una muestra de que las autoridades públicas, las autoridades electas sí tienen cierta responsabilidad de aclarar cualquier acto que se les impute en su vida privada. Por algo son autoridades públicas y en cierta manera creo que tienen razón aquellos que señalan que uno pierde en cierta manera su privacidad. Eso es cierto, pero tampoco es que pierdan, digamos, el derecho tal cual, y mucho menos el derecho a su honor, a su buena reputación y a su buen nombre. En marzo, hace más o menos un mes y días, la señorita Lizeth Barriente Guerrero, a través de la red social de Twitter, pidió públicamente que el congresista Santiago Castañadí reconociera a un hijo, a un hijo que aparentemente había sido concebido por ellos. Inmediatamente el congresista ha reaccionado y hoy día, pues, nos trae este documento, es una prueba de ADN que se ha practicado conforme a ley y en el que se demuestra claramente que la paternidad del niño que la señora Barriente señalaba no es correcto, no corresponde, no es verdad. Con lo cual se descarta la paternidad del congresista Castañadí. Eso es importante porque el congresista se ha dado el trabajo de aclarar ante la opinión pública, ante sus votantes incluso, que se ha comportado, digamos, correctamente, se ha conducido correctamente en su vida privada y que esos señalamientos no tienen acidez. Conreta Castañadí, buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? En primer término, para agradecerte por la oportunidad que tú me das. ¿Qué puede pasar por la cabeza de una persona, una señora, como esta, para formular una acusación de esta naturaleza? Yo le preguntaba si incluso habían tenido algún tipo de relación, o sea, de pareja o informal o lo que sea. Y usted me dice que no han tenido ningún tipo de relación, de ningún tipo. Sí, yo un poco para aclarar y un poco centrar las cosas. Yo vengo para aclarar un poco para, en resguardo de la integridad de mis tres hijos y también del menor, al cual se me está imputando la paternidad, y también a la opinión pública, a la cual yo me veo porque soy un congresista de la República. En el mes de marzo, el 2 de marzo, sale un Twitter cuya autoría es el señor Edwin Tirso. Y es el señor Edwin Tirso que señala que yo tendría un hijo no reconocido por mi persona y da un acta de nacimiento. Inmediatamente lo que yo hago es, voy al RENIEC, ahí está el acta de nacimiento. Voy al RENIEC, saco ese acta de nacimiento y realmente se figura que yo soy padre, que ahí se me ha puesto como padre del menor hijo y se me ha registrado con mi apellido. Y a la madre como Lisset Dora Elena Barriente Guerrero. Ante esta situación... Esto es en la ciudad de Piura, por si acaso. Esto todo ocurre en la ciudad de Piura porque soy representante de Piura. Ante esta situación, yo el 7 de marzo de este año presento una demanda en Piura por usurpación de nombre y le solicito al juez de Piura que se retire toda referencia a mi nombre y toda referencia a que yo soy padre de ese menor. Corrista, una pequeña interrupción, solamente para contextualizar. En algún momento usted recuerda, se divulgó un video en el que usted aparecía en la ciudad de Piura con una dama, creo que entrando o saliendo de un hotel. Así es. Digamos, en ese momento se causó mucho arruelo. ¿Esta es la persona? No, ese no es la persona. Ese es otro video que después de repente te lo puedo comentar. Ok, perfecto. Cuando ha pasado algo. Y también presento adicionalmente a esta demanda una denuncia penal por justamente, por falsa declaración. Porque estaba declarando ante la autoridad que era el padre. Contra la señora Barriente. Yo me hago, eso se presenta en este año. ¿Qué pasa? Yo conozco a esta señora. La conozco más o menos del año 2012. Tú sabes que uno es congresista y a veces se nos acercan personas a pedirnos apoyo. La señora nos había pedido en varias oportunidades apoyo. Por ejemplo, en Navidad nos pedía apoyo de juguetes, nos pedía apoyos de panetones. Además, me pidió que yo sea el padrino. Pero esta señora tenía un tipo de representatividad, lideraba algún colectivo, era militante del Partido Nacionalista. No, no era militante del Partido Nacionalista. Digamos que manejaba labor social, le gustaba hacer labor social. Y también me pide para que yo padrine la promoción de su menor hermana en Huancabamba. Y congresista, pero hay otra consulta, curiosidad. Claro. Pero, digamos, me imagino que deben haber cientos, miles de personas que buscan... Que se nos acercan. Digamos, ahí no debería funcionar un poquito... Olvídese el tema de la patria, un segundito. No debería funcionar un poquito más el filtro, porque cualquier persona puede venir a decir que le gusta hacer labor social, que hace labor social, y que por tanto quiere su colaboración. Deben haber muchas personas. ¿Ahí no debería filtrarse un poquito mejor? Lo que pasa es que nosotros recibimos peticiones por escrito, las evaluamos, esas peticiones, y después contestamos y les entregamos lo que nos están pidiendo. O sea, no es que alguien vaya de diferente en la calle que me pida algo, no. Se nos presenta un oficio y nosotros atendemos oficio. Ok. Luego, de estos apoyos continuos, en los cuales esta persona que me preguntaba... ¿Ella lo buscó en Lima? No, en Piura. En Piura, cuando usted iba... Todos los hechos, todos los hechos... Perfecto, cuando usted iba allá, perfecto. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que cuando ella sale embarazada, ella comienza a divulgar que el niño que estaba esperando era mi hijo. Cosa que era completamente falso. Eso del 2012. Del 2012. Cosa que era completamente falso porque yo nunca tenía ninguna relación con esta señora, más allá de esta relación de apoyo que como te he manifestado. Ante esta situación, nace su hijo, y al mes y medio me llama y me dice, ¿sabes qué? Mi hijo está enfermo. ¿Puedes ayudarme buscándome un pediatra para que lo pueda atender? Como yo tengo amigos pediatras, le digo un amigo para que lo pueda atender. En ese momento... Hasta ese momento, ella no... O sea, ¿había divulgado ya que usted era el padre? No, simplemente lo decía de manera verbal. No lo había registrado todavía en la reunión. Ok, pero digamos, para ella, teóricamente, el padre era usted. Para ella sí. Ok. Para ella sí. Entonces, aprovechamos, aprovechamos que, digamos, el niño estaba siendo revisado, digamos, en el pediatra, para sacarles una muestra al niño, y una muestra a mí enviarlo, digamos, a un laboratorio para que se le practique una prueba de ADN y se le practica la prueba de ADN. Justamente, esta es la prueba... Correcto, es el original. Ese es el original, esa es la prueba donde se establece categóricamente que yo no soy el padre de ese niño en un 100% de probabilidad. Ok. A pesar de esa prueba, yo se la comunico a la señora inmediatamente y a pesar de eso, ella lo registra. Porque si tú ves la fecha, eso se registra el 13 de septiembre. Exactamente, 13 de septiembre del 2013. Y más o menos la prueba tiene fecha de agosto, con lo cual demostraría una mala fe por parte de ella de registrarlo, sabiendo que justamente ese niño no era mío. Ahora, ¿por qué yo me hago, digamos, esta prueba del ADN? Porque dirían, ¿por qué tú tienes que hacerte una prueba del ADN si es que tú no tienes una relación? Porque nosotros como políticos estamos expuestos a denuncias. Y además, usted sabía que tranquilamente esto podía derivar en otro tipo de cosas con mucha mayor magnitud, ¿no es cierto? Así es. Entonces, y como ya había ese rumor que ella venía divulgando que yo era el padre, para tomar una precaución mía es que yo me hago esta prueba del ADN y yo la guardo. Simplemente en el entendido que ella ya no iba a registrar al niño con mi nombre ni aduciendo que yo era el padre. Pero resulta que por las redes sociales, como te comento, el señor Edwin Tirson publica en su cuenta de Twitter en la cual manifiesta, por ejemplo, triste ejemplo, el congresista Castañodí poner a la mamá de su menor hijo en salud. Otra cosa dice, el congresista Castañodí aclare de manera inmediata la situación del acto de nacimiento que es pública. Pero ese documento yo nunca lo firmé. Ante esta situación y en la cual me estaban responsabilizando por un hecho que yo no había cometido, yo presento una demanda en Piura el 7 de marzo, inmediatamente conocido. Después de conocer esto, claro. en la cual yo solicito al juez de Piura en la cual se retire mi nombre de ese acto de nacimiento. Adicionalmente, como te digo, he presentado una denuncia penal en la Fiscalía de Piura en la cual estoy responsabilizando a la señora por el delito de falsedad ideológica porque estaría mintiendo ante el registro del RENIEC que ese niño es mío cuando ella ya sabía por la prueba de ADN que yo no era el padre. Bueno, dicho sea de paso, como comentábamos la vez pasada a raíz del caso de Sergio Tejada, la prueba de ADN hoy en día, según la ley peruana, es de alguna manera prueba fundamental, plena, diríamos, no sé si plena es el término correcto para descartar paternidad. Ahora se permite presentar esto como una prueba elemental para afirmar o descartar paternidad. Así es. Si esto se confirma, ciertamente la señora Lisette Dora Elena Barriente Guerrero estaría incurriendo un gravísimo delito en haberle imputado esta situación. Y como te digo, acá no es la única infracción. Cuando uno registra, cuando la madre registra un niño sin la presencia del padre y le imputa la paternidad, el registrador tiene la obligación de comunicarle al presunto padre esta situación, cosa que tampoco ha ocurrido. El registrador nunca me notificó que se estaba registrando un niño, digamos, a mi nombre. Con lo cual, no me ha dado tampoco derecho para defenderme y, digamos, alegar que ese niño no era mío. Ahora, congresista, disculpe que vuelva al tema del video porque fue algo que alcanzó mucho. Usted prácticamente se está adelantando a una situación que no había sido, no había explotado mediáticamente, pero eso sí tuvo una incidencia importante en su momento. Justamente, justamente para evitar ese malentendido. Porque, claro, la gente va a pensar, no, pero si había el video que se le había entrando un hotel. Con lo cual, justamente para evitar esa situación es que yo salgo, digamos, para aclarar porque ya están corriéndose por las redes sociales. Tengo entendido que ya en algunos series de televisión se está manejando esta noticia. Entonces, para evitar eso es que yo recurro a tu programa y gracias. No, me parece muy bien le agradecemos la posibilidad de aclarar esto de manera contundente. Repito, la prueba de ADN según la legislación peruana es una prueba contundente para firmar o descartar paternidad. Por ende, si esto se certifica y se ratifica en realidad, la señora Barriente estaría cometiendo un grave delito. Varios delitos en realidad, no solamente uno. Yo, con la información que tengo y en función a las pruebas que ha traído el congresista, lo único que digo es que es una buena conducta seguir por cualquier político, por cualquier persona que se le formule una imputación, una acudación de este tipo porque de esa manera por tratarse justamente de una autoridad tienen una principal responsabilidad no solamente en cumplir con las normas, con los principios y con las leyes sino que además deberían ser las autoridades principales ejemplos para seguir en la sociedad. ¿No es así? Así que creo que de ese punto de vista congresista déjenme felicitarlo y destacar su actitud de actuar transparentemente. Y como te decía Mario, yo lo hago por mis hijos, también por el niño porque ese niño creo que tiene el derecho de conocer a su verdadero padre y sobre todo por la opinión pública porque no debemos también a ellos. Perfecto. Gracias, congresista. Gracias, Mario. Es una muy buena aclaración y esperamos que esto sirva como un elemento, como un ejemplo para casos similares. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario.